Si ya lo hicieron, no me lo vayan a machurrar, es el que nos fiega, es el que nos lleva bien del don. Señora Pidal, muchas felicidades por este premio. No, 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 no se empuje muchachos, no se empuje. Señora hermosa, ¿cómo se siente esta noche con este reconocimiento? Pues mira, no lo he visto, me lo imagino, pero desde luego, el ver a una hija mía trabajar, eso me llena de orgullo y me llena de satisfacción. Y estoy por que la vea yo, que la gente le aplauda, que ella se sienta lo que es, que es una gran figura. Y pues qué bueno, yo voy a estar muy puesta para servirle en lo que pueda. ¿Merecidos homenajes a una mujer como usted, que sin duda alguna viene marcando huella, doña Silvia, todo el tiempo? ¿Quién? ¿Usted? No, 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 usted es una mujer que sin duda siempre deja huella. Ay, bueno, a veces sí trato, pero a veces mal manera, mal manera de hacer nada porque la gente también cambia, ¿no? Entonces yo estoy, yo estaba tranquila, 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 tranquila. Oiga, y platíquenos su labor político, ¿le gustaba la política? Me gusta, me gusta, la poca, la poca, ¿qué? La política. Ah, la política. La película, la película me cae muy bien. Los que la hacen, mejor, porque son los que se fleta y son los que tienen que llegar y... Hacer muchas cosas que a lo mejor no todos lo quieren hacer, ¿verdad? Pero tienen mucho público, afortunadamente, y con eso seguiremos. Gracias. Señora, ¿hay algo que le haga falta? A mí. A mí, tazito. A mí, tazito.